...de un casino ilegal, un casino trucho. Con esta información, móvil en vivo, Pablo Gamba, nuevamente para el mediodía. Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Sergio. Exactamente, vamos a hablar de este casino que desbarataron en el barrio Los Cerezos. Y de este tema, de este operativo que realizó la División de Delitos Económicos, va a hablar el jefe de Delitos Económicos y subcomisario, Osvaldo Araujo, con quien ya estamos. Gracias por recibirnos. Gracias, Gustavo, buen día. Bueno, es así, un trabajo arduo y un trabajo que efectivamente pudo dar con estas personas que estaban jugando en el lugar. Sí, correcto. Son más de 10 personas, todos hombres mayores de edad, todos los domiciliados de Mendoza, personas de un importante poder adquisitivo que estaban justamente, habían concurrido al lugar, como ya se venía investigando, eran asistentes asidos en el lugar, a jugar de manera clandestina. Habían montado en el lugar un casino clandestino y en esta ocasión estaban jugando al póker. Bien, ¿hace un mes comenzó el operativo? ¿Hace meses? Un poco más de dos meses. La investigación inició ahí, a cargo de la fiscal de Delitos Económicos, la doctora Musianisi, que es quien en definitiva va guiando y va impartiendo las directivas respecto a la investigación. Y bueno, lo particular de este casino es justamente que estaba instalado en un barrio privado, una casa muy importante, y que la casa había sido refaccionada, si se quiere el término, para acondicionada, para que no se vea de afuera, no tenía ventanas hacia el exterior. No estaba habitada habitualmente por una familia o por personas, o sea que solamente se ocupaba para esta actividad ilegal. También les llamó poderosamente la atención que en el interior de la casa no había nada, no había muebles, no había nada, ¿no? Solamente el espacio adaptado para esta actividad. Una sola cama, mesas, muchas sillas, y nada más. ¿Qué fue lo que pudieron secuestrar? Bueno, en el lugar se secuestró dinero, más de 2 millones de pesos, pesos argentinos, dólares, fichas de las que habitualmente se utilizan en el casino, que tienen una numeración por el equivalente al valor del dinero. Se secuestró teléfonos celulares de los concurrentes y obviamente el dinero, todo eso. Bien, subcomisario, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Van a ser imputadas? Están a disposición de la fiscalía, están transitando un trámite procesal lógico de la situación, la actualización de su prontuario, el examen médico de rigor, la constatación de sus domicilios y será la fiscal la que vaya disponiendo paulatinamente la situación de cada uno de ellos. Hay que aclarar que prevé una, digo, una pena quizás de 3 a 6 años. Sí, respecto de eso hay que tener presente que recientemente nuestro código penal fue modificado y lo que en Mendoza era una contravención pasó a ser un delito a nivel nacional. El artículo 301 bis regula justamente el juego clandestino y ya que el Estado se arroga la potestad de autorizarlo, controlarlo y administrar todo lo que haga esa actividad fuera de estas autorizaciones justamente constituye el delito de juego clandestino. ¿Algunas de estas personas que estaban presentes en este casino clandestino en Godecruz fueron encontradas también en un hecho similar en Luján de Cuyo hace algunos años? Sí, concretamente hay una persona que hace un tiempo hicimos un procedimiento similar a este con la misma fiscal y el dueño de ese domicilio ahora estaba como concurrente, no era quien administraba o quien controlaba el lugar, estaba concurrente que obviamente también está detenido y al momento de apreciar la situación procesal de él va a ser obviamente diferente porque ya es si se quiere reincidente en esto. Subcomisario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra Sergio del subcomisario Osvaldo Araujo que es el jefe de delitos económicos de la provincia dando a conocer entonces este hecho que sucedió en el departamento de Godecruz en el barrio Los Cerezos fue desbaratado un casino clandestino 11 son las personas que están a disposición de la justicia. Pablo, ahí estábamos hablando acá con el equipo de producción con Noelia ¿cómo se llega a esta situación generalmente cuando el departamento de investigaciones el área de investigaciones de la policía de Mendoza llega a un lugar por un llamado anónimo por alguien que tuvo un problema en el mismo juego en el mismo casino y a partir de allí ¿cuál es la pista que siguen para llegar al lugar? Me pregunta Sergio ¿cuál es la pista que siguen para llegar al lugar justamente a detener a estas personas a conocer una casa que trabaja de manera clandestina? Y son tareas investigativas que van surgiendo de estas y de otras actividades en las que permanentemente el personal de investigaciones está analizando información haciendo partes de averiguaciones de inteligencia y tareas de calle no hay un hecho en concreto acá no tenemos el aporte directo de una persona o de alguien solamente tareas habituales que el personal de investigaciones es su esencia laboral Quizás un llamado una denuncia al 911 también ayuda Sin duda tenemos todos los canales en especial el 911 y le pedimos a la población que advertir esta situación y reportar al 911 la información es lo que nos ayuda también a desbaratar este tipo de lugares Subcomisario muchas gracias nuevamente A ustedes muchas gracias Osvaldo Araujo entonces bueno justamente es muy importante también lo que decía el subcomisario poder realizar la denuncia correspondiente llamando al 911 Muy bien Pablo gracias Hasta luego